¿Qué es López Obrador? El Índice Global de Crimen Organizado ya dio a conocer cuáles son los países más peligrosos del mundo. Estamos hablando de una radiografía del Crimen Organizado 2023, fue publicado este día, estamos hablando del 9 de julio del 2024, y primer lugar, ya por fin se logró, después de mucho esfuerzo, México. México, primer lugar del mundo. Segundo lugar, Myanmar, Irán, Nigeria, Colombia, Afganistán, Brasil, Kenia, Sudáfrica, Rusia, de todos esos países, México, primer lugar en crimen organizado, primer lugar en el mundo. Bueno, pues después de tanto abrazo, después de toda esta defensa por los grupos criminales, ya se logró el objetivo, si fuera un mundial de crimen organizado, primer lugar. Imagínate esto, ¿qué significa? Estos indicadores globales, que ya sé que López Obrador se los pasa por el arco del triunfo, pero pues que no dejan de ser indicadores, ahora sí que como dicen, a un indicador ya con eso tienes lo suficiente. La mejor opinión es un buen dato. Y este dato, más allá de si le creemos o no le creemos, a final de cuentas es un dato global de los índices globales, mundiales, que se publican constantemente, México, primer lugar en crimen organizado del mundo. ¿Qué ha pasado con el crimen organizado? Absolutamente nada. De ahí es exactamente la queja a lo que me he referido hace unos días, hablé de la Guardia Nacional y he hablado de otro tipo de situaciones, donde no hay resultados. Ese es el tema. El tema es la falta de resultados. Es decir, el crimen organizado, los grupos organizados, o como los quieras llamar, siguen adelante, siguen vigente, hacen lo que se les pegue la maldita gana. Puedes culpar a quien quieras. De todos modos, da lo mismo. Culpa a los de antes, culpa a no sé quién, culpa a no sé cuántos. Está lo mismo. De todos modos, los resultados ahí están. Insisto, ese es el tema. El tema no es quién tiene la culpa. A final de cuentas, vivimos en un país donde ellos, los criminales, hacen lo que quieren a su antojo. Y no solamente me refiero a los números, sino me refiero a todo lo que inventan, o todo lo que hay alrededor, drones explosivos, tanquetas, no sé cuánto, armamento sofisticado. ¿De dónde sale todo eso? ¿Dónde está toda esa gente que dice que combate el crimen organizado y que a la mera hora no se hace nada? Aquí está el índice global publicado este día, donde se señala México, primer lugar en el mundo en crimen organizado. ¿Qué más podemos pedir? Simple y sencillamente es una respuesta al pésimo manejo que se ha tenido en este país para combatir a estos grupos organizados, que como lo dice su nombre, están organizados, mientras que a nivel municipal, estatal, federal, están desorganizados. Y ahí está la prueba, ahí está esa impunidad con que nos atacan todos los malditos días. Lo logró este gobierno. Costó trabajo, pero lo consiguió. Primer lugar mundial en crimen organizado. ¡Ahí les voy! Y es que el año...